Nervios y fuertes caídas en el IBEX tras lo último de Trump. El presidente de Estados Unidos ha ratificado su intención de elevar los aranceles a China. La jornada vuelve así a estar marcada por la guerra comercial. Dentro del selectivo español destacan las caídas de Arcelor, que ganó un 65% menos en el primer trimestre del año. Ojo también con el Bitcoin, que ha superado los 6.000 dólares y sube ya más de un 50% en lo que va de año. En Wall Street los futuros vienen con fuertes caídas una jornada más. El mercado vuelve a estar pendiente de los aranceles y del discurso de Powell, presidente de la Fed, a eso de las 2 y media hora española. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.